Bueno, buenas tardes. Ahora vamos a escuchar la ponencia de Gerardo Piñatielo. Bueno, lo vamos a presentar. Él es doctor de estudios hispánicos por la Universidad de Pensilvania. Su tesis sobre policía rural en la Argentina. Es profesor de la Universidad de Belgrano y de la Universidad Torcuato de Itela. También es investigador en el proyecto Ibasid, teorías del policial. Publicó artículos en diferentes revistas de Europa y América Latina sobre literatura policial y cine. Y codirige junto con Román Cetón el grupo PIPA, proyecto de investigación de policiales en Argentina. Bueno, gracias. Un poco el trabajo que voy a leer sobre Saturnino Muñagurria, que no conoce nadie y que no sé si es importante, pero no sé si es importante Muñagurria, no que no lo conozca nadie. Tiene que, o se relaciona con esto que trabajó también Hernán, con el tema de la argentinización, de la búsqueda de un verosímil a la hora de establecer un policial en Argentina. Y también con las ponencias de ayer de Román, por un lado, cuando mencionó que en alguna de las polémicas que hubo o de discusiones en torno al policial estaba ese tema, de hacer un policial nacional o no. Y también con la FORG que mencionó el caso del texto de Gamerro, porque es una constante que vemos a lo largo del tiempo, los momentos en que la crítica se pone a pensar, o ya sea por un lado el tema de la necesidad de establecer o validar un policial nacional, aparece el tema del verosímil, y también está en los momentos críticos o en los momentos donde hay problemas con establecer los vínculos o alguna idea más o menos establecida de lo que debe ser el policial. Entonces, una cosa que podemos observar es que, digamos, en los textos programáticos de Borges, que había trabajado Leticia ayer, por ejemplo, en su ponencia, que fueron publicados entre los años 30 y 40 en las revistas El Hogar y En Sur, el tema del verosímil no aparecía en primer plano porque siempre estaba la idea de un policial pensado en términos de algo abstraído de lo real, de lo social, y de ahí después el debate que tuvo con Cayuá respecto de ese tema que había mencionado Román. Pero lo que sí se observa es que en las décadas posteriores, o digamos desde el 40 hasta los 60, entre los escritores policiales sí estaba ese tema muy muy presente. Digamos, cómo hacer un policial nacional y cómo ocuparse del verosímil, que era algo que, si recordamos también el texto de Borges, o la conferencia sobre el escritor argentino de tradición del 53, él desechaba cualquier tipo de necesidad de pensar en un verosímil para fundar una literatura. Entonces, en ese tema, digamos, de la búsqueda del verosímil, es donde aparece un poco el caso de Muñagurria, citado por Ayala Gauna, otro escritor correntino también, y entonces decía que en el caso de los autores posteriores, o un poco posteriores a las intervenciones de Borges, hablo de Perú, de Rodolfo Walsh, de Megaya La Gauna o de Pérez Zelasky, habían encontrado la idea de una figura de un comisario como un personaje que les permitía, digamos, establecer una serie de procedimientos para armar un policial autóctono o ajustado a un verosímil. Decía que esa cuestión de la búsqueda de un verosímil es algo que es recurrente en la crítica y mencionaba el caso que había comentado la Forge sobre la intervención de Gamerro, porque también en los años 2000 vuelve a aparecer ese tema, revisando el corpus, digamos, Gamerro revisando el corpus de los años 90, o ese recorte que hace, veía que volvía otra vez el policial clásico porque no había modo de encontrar una verosimilitud para el policial negro. Entonces se le pedía así al hardboil que tuviera camellos en ese corán, que era la figura que mencionaba Hernán, que había utilizado Borges, pero no se le pedía eso al policial clásico. Entonces sí, estos autores pensaron en estas figuras de comisario. Y ahora sí, hablo sobre Muñagurria específicamente. En el año 51, el autor correntino Saturnino Muñagurria publica una novel policial titulada El caso de Apolonio Menéndez, incluida en Narraciones Correntinas, que se reedita por última vez en el 67. La mención a este relato casi no sobrepasa los límites del prólogo a los primeros cuentos de Frutos Gómez de Ayala Gauna del año 55. Y el dato se repite una o dos veces más, en un artículo de Eugenio Castelli sobre Ayala Gauna, y repite otra vez el mismo dato de Eduardo Romano, en un texto del 2001 sobre la literatura regional, y no vuelve a aparecer en ningún lado. Y Ayala Gauna veía, en aquel prólogo, que había un argumento recurrente en la crítica, y era la imposibilidad de una literatura nacional. Y ahí es donde aparece la mención a Muñagurria. Comienza el prólogo a Ayala Gauna diciendo, diversos son los autores que, con acopio de argumentos, sostienen la imposibilidad del florecimiento de un género policial con ambiente y tipos netamente argentinos. Para ellos el detective solo puede moverse a gusto a las proximidades de Scotland Yard, de la SOSTE, del FBI, y teniendo como campo de acción principal a Londres, París, Nueva York o Chicago. Y la mención a Muñagurria aparece como uno de los pocos casos de una lograda adaptación del género policial al ámbito nacional, y que servía al mismo tiempo a esa cita como una especie de legitimación para la propia colección de cuentos de Ayala Gauna. Acá tengo un antecedente, aunque no lo conociera nadie, sin embargo era una especie de... alguien lo hizo antes, entonces quiere decir que estamos fundando una tradición. Y el propio Ayala Gauna me menciona una especie de genealogía que empezaría con Calíbar de Sarmiento, el rastreador como el primer detective del policial argentino. Vuelvo a citar un fragmento de Ayala Gauna, dice, los cuentos de ficción policial son perfectamente posibles de desarrollar dentro de una atmósfera argentina, y entre los ya publicados es grato indicar uno que posee originalidad y suspenso, pero es poco conocido por quienes están familiarizados con las aventuras de El Erick Quinn, El Padre Brown, Poirot, Reeder, Max Carrados, etc. Se trata del caso de Apolonio Menéndez que figura en el libro Narraciones Correntinas de Saturno Muñagurria, y ahí se termina la mención al nombre de Muñagurria, que fue un escritor menor, escribió un diccionario de guaraní castellano y una serie de relatos vinculados a las leyendas correntinas, y este policial, y no mucho más, y fue juez criminal en la provincia de Corrientes. El caso de Apolonio Menéndez cuenta la historia del asesinato en la provincia de Corrientes de un inmigrante español, Santos Banda, a manos supuestamente de su socio, Apolonio Menéndez, quien había contraído una gran deuda con el muerto. El cuerpo de la víctima es encontrado con el puñal de Apolonio clavado en la espalda, por peones rurales en el Brucuyatí, una especie de gran pajonal cerrado y laberíntico escondite de bandidos y cementerio clandestino de ajusticiados anónimos. El juez, en lo criminal, protagonista del relato, debe encargarse de la investigación del caso porque no cree que Apolonio sea el asesino y porque nadie más quiere seguir indagando dado que ya se realizó la captura de un culpable y la policía de Teyucuá en el departamento de Mercedes no piensa ni quiere buscar más pruebas. En consecuencia, el juez se traslada en un viaje por la selva correntina hasta la estancia de los Menéndez dedicada a la producción de madera y allí se propone investigar lo que la policía se negó a hacer. El relato es extenso y curiosamente sepulta la verdad. La asesina es la esposa de Apolonio que, tratando de defenderse de los lances de Santos Banda, lo mata y, con la complicidad de su suegro, Narciso, es enterrado en medio de la selva. Todo esto al juez se le presenta como confesión de Alicia, la esposa del acusado, y no como efecto de la deducción. Eso es lo más particular. El relato gasta mucho tiempo en esta especie de aventura que va a emprender el juez de meterse en un largo viaje por la selva para encontrar al culpable y no logra hacer ningún tipo de investigación. Simplemente la esposa del que está acusado se le presenta y le dice yo lo maté. Listo. Entonces lo que tenemos es un gran relato de aventuras en realidad del juez yendo en el medio de la selva. Lo que Muñagurra presenta de manera compartida con los relatos de comisarios es la revisión del sistema legal. Pero en su caso específico se centra en el poder judicial provincial al que no solo el personaje protagonista del relato pertenece como juez, sino también el propio autor, como había mencionado antes. Walsh, Ayala Gauna y Muñagurria recrean las condiciones de designación, trabajo, presupuesto y metodología de la policía rural a la hora de tener que encarar una investigación. Muñagurria da un paso más en ese sentido. El juez que narra en primera persona el relato hace un estado de situación de la policía rural correntina en los preliminares del relato. Precaridad salarial, destrucción y hasta procedimental. Hechos que se suman a designaciones que no esconden prebendas o favoritismos. Esto es continuo en casi todos los relatos de comisarios rurales. Siempre la designación es un poco difusa, no se sabe bien quién es la autoridad que los enviste para actuar como comisarios, etc. En este relato, estas causas, la precariedad y la informalidad de la policía rural, estas causas determinan la aparición de un suplemento policial. Y esta es una tesis de D.A. Miller, un crítico norteamericano. Y Miller sostiene que ante las falencias policiales o por cuestiones de decoro, la literatura policial en cualquiera de sus vertientes desarrolló un personaje que podía penetrar en la intimidad de las casas gracias a que no tenía la imprudencia del uniforme. Ese personaje es el detective privado. Aquí esta figura está representada por un juez quien también, gracias a su prudencia e investidura, logra entrar a la propiedad del imputado y alojarse ahí, como pasa también en muchos casos del policial. Pienso en el caso del misterio del cuarto amarillo o incluso en el sabueso de los Baskerville, donde Holmes manda a Watson a que entre a la casa de los Baskerville. Pero las causas que lo llevaron al lugar fueron la precariedad salarial de los policías junto con el miedo o la complicidad de seguir investigando a una familia poderosa. El juez debe dejar sus funciones normales e institucionales para convertirse en investigador y también en aventurero al adentrarse en la selva correntina para dilucidar un caso que, de no operar de este modo, condenaría injustamente al acusado Apolonio Menéndez. El juez debe convertirse en detective pero no solo en un puro razonador. De hecho, no lo vemos haciendo grandes deducciones excepto al final cuando se da cuenta de que el padre de Apolonio propició la entrada de Santos Banda a la habitación de su nuera al dejar oportunamente una escalera apoyada en el balcón para provocar que ésta lo matara. Por otra parte, el hecho principal, la solución del enigma es confesada por Alicia, como les comentaba recién, casi sin ninguna presión. El juez es un hombre de escritorio al que la inoperancia del entramado burocrático policial y las relaciones de poder unidas a un imperativo ético arrastran a la aventura y lo convierten en un hombre de acción, aunque un poco patético, como veíamos recién, que se sumerge en la naturaleza y descubre un mundo delictivo o dos, si entendemos que además de los cuatreros y bandidos de la zona, que son los que aparecen continuamente mencionados, como aquellos que podrían haber matado también a Santos Banda y enterrado en el Brucuyatí, que es esta especie de cementerio clandestino en el medio de la selva. Y que eso tiene además una tradición también dentro de estos relatos más o menos cercanos al policial, pienso en el caso de los nutrieros de Walsh o en el caso de Tierra de Matreros de Fray Mocho, donde se menciona todo ese entramado de estos bandidos urbanos en zonas de selva. Entonces, hay entonces en la novela de Muñagurria una enorme presencia de la particularidad geográfica, la naturaleza de los delitos que aparecen. No hay autosuficiencia de la policía rural en la resolución y dominio de casos de su pueblo, como sí sucede en el caso de Laurenci, por ejemplo, o en el mismo de Frutos Gómez, el comisario, personaje y protagonista de los cuentos de Ayalagauna, que es la única referencia legal en sus pueblos y los casos se resolvían en los límites de las comisarías en general. El caso de Apolonio entra en una estructura mayor, la judicial, apenas mencionada en los relatos de Walsh y Ayalagauna. El espacio social de los pueblos de los primeros comisarios se amplía e incluye la descripción de diferentes instancias económicas, políticas, administrativas, delictivas, etc. Si bien la historia presenta elementos fuertemente reconocibles del policial inglés e incluso del gótico, como el asesinato en la gran casa antigua de campo de una familia adinerada y la posibilidad de un crimen de características casi intrafamiliares, la diferencia radica aquí en que la casa no aparece ni aislada ni como forma de encierro de un caso en los límites discretos de esas paredes. La historia familiar es contada en lujo de detalles en sus aspectos afectivos, políticos, económicos, sociales y al mismo tiempo la sociedad que la circunda explica el hecho económico de la estancia y su dominio productivo y político sobre el lugar. Finalmente, también hay una extensa explicación a partir del descubrimiento del cadáver de Santos Banda en el Burukuyatí de las modalidades delictivas específicas de la geografía selvática. Sin embargo, la resolución del crimen por parte del relato intenta cerrar en un secreto compartido por un grupo exclusivo el circuito de la verdad que no llega a la justicia. Es decir, porque una vez que escucha el juez la confesión de Alicia, la esposa de Apolonio, decide no cerrar el caso, no seguir la investigación, no decir que ella fue la asesina. si bien a diferencia del policial inglés en este caso la casa y el crimen aparecen en extensa vinculación con la sociedad circundante, la actitud del juez es la de mantener dentro de la casa las verdaderas motivaciones del crimen sin que haya intervención judicial. La esposa de Apolonio que mató a Santos Banda por acosador con el cuchillo de su esposo y por eso este era el principal acusado, confiesa ante el juez y pide discreción para no recibir el castigo de Apolonio. La resolución de este caso adquiere la forma de una determinación racionalmente decorosa del juez como la solución de un caso de honra del siglo de oro español. El presunto asesino era el caudillo político de más prestigio en todo el departamento y el muerto también era un puntero político pero lo que empieza como un crimen entre políticos termina como un crimen pasional y de salvaguarda de la honra de una mujer casada. Todo lo entramado sociopolítico insoslayable para el narrador desde el punto de vista judicial se disuelve en un dilema moral interno. ¿Qué son las pruebas legales frente a las morales en razón de las cuales el tribunal de la conciencia condena o absuelve? Sentencia el juez ni bien comienza el relato dando la pauta de qué va a ser lo que rija su decisión sobre el caso. El relato se centra en salvar a un presunto inocente de los deficientes procedimientos judiciales pero termina por ocultar las verdaderas razones del crimen debido a una decisión personal del juez. Sin embargo esa decisión oculta al mismo tiempo razones sociales que la narración parece nunca poder dejar de lado. Alicia la esposa de Apolonio no puede hacer uso de su derecho de actuar en defensa propia sin perder la confianza de su marido dado que éste no va a dejar de sospechar que ella de algún modo consintió y hasta provocó el descaro de Santos Banda al acosarla e intentar violarla. De este modo la historia que se presentaba como narración sobre la justicia como procedimiento y aplicación institucional termina por una razón de estructura social girando en torno a la acción discrecional del juez. Algunas conclusiones. Perú, Ayaragauna, Walsh, Pérez Zelasky en la adaptación y traducción del género se centraban en la policía. Muñagurria lo hace en el sistema judicial. Los primeros presentan a policías probos que hacen funcionar la justicia a partir de sus conocimientos territoriales y de la autoridad ganada con arrojo o inteligencia o una mezcla de ambas. Muñagurria también muestra al sistema judicial haciendo un esfuerzo extra porque los policías esta vez no hacen su trabajo por una falta principalmente económica. Pero también el juez se presenta como un hombre probo impoluto y de conducta intachable porque debe resolver un caso de corte moral. Traducir y adaptar fueron tareas encaradas a partir de la creación de un verosímil entre las décadas del 40 y 60 y esto implicó revisar la situación del sistema legal con el que el género podía contar para realizar la tarea narrativa de revelar el crimen y restituir la justicia. el escaso el escaso grado de institucionalidad con que se contaba requería de los protagonistas policías y jueces un arrojo físico por eso el tema del relato de aventuras. El relato demandaba acción y los protagonistas debían aventurarse en el terreno en ciertos casos indómito donde hay sin embargo una tarea de despliegue estatal encarnada en la voluntad de los componentes humanos del sistema legal los jueces y policías. El juez protagonista va en busca del relato estatal que pueda cumplir la función correcta de no condenar a un inocente busca pruebas que se traduzcan en narración investigativa pero en el viaje se encuentra con datos morales y de decoro que juzga inadmisibles en el relato legal y su tarea como juez estatal se suspende para juzgar un hecho cuya circulación se restringe a él la esposa de Apolonio don Narciso el padre del imputado y algunos personajes más. Pero el orden social que explicaba las condiciones del caso no conocería nunca las causas del crimen que él mismo impide sacar a la luz. Gracias. Bueno, entonces abrimos ahora alguna pregunta para Gerardo en su ponencia. Román. Una pregunta en relación con lo que comentabas del policial rural y también se imparta en relación con lo que se comentó ayer de las continuidades que pueden haber entre la serie negra y el huesta. Yo pensaba un poco cuando te escuchaba en la exposición que por ahí también en Argentina en ese policial rural que vos estudiaste uno puede ver ciertos elementos que tienen que ver con el huesta. En la configuración del comisario que es su propia ley y cómo también hay una especie de afinidad si se quiere entre esos habitantes que persigue y el mismo. No sé, quería ver si podías decir algo en ese sentido. Sí, yo los vi muy relacionados y de hecho creo que cuando lo empecé a pensar lo empecé a pensar a partir del western justamente. La idea de en principio que el que viene a establecer algún tipo de legalidad viene o suele venir de afuera de otro lugar y es nombrado por alguien de afuera. Esa o ese nombramiento suele ser en muchos casos de manera informal como mencionaba antes en el sentido de que había una había digamos una instrucción para designar a alguien pero esa designación no estaba muy no había protocolos muy claros para que para que se hicieran. Entonces nos encontramos en general en la realidad misma digamos los historiadores que trabajaron con la historia de las policías rurales mencionaban que este caso era recurrente pero también en la narrativa ficcional que es por ejemplo un estanciero o el hombre fuerte del lugar era el que designaba por ejemplo a su capataz de estancia como el comisario del lugar. Pasa con el caso de Laurenzi que había trabajado en la estancia de alguien que había sido ministro de Yrigoyen o pasa con Frutos Gómez también. Y cuando uno ve por ejemplo en el caso de lo que pasaba con las designaciones de Sheriff en el Western también pasa algo parecido digamos era un poco era el tipo que más expertise tenía en algo en el pueblo y que podía llegar a ser figura de autoridad y eso digamos era un poco autónomo de parte de la de la propia comunidad y a partir de ahí es donde se construye digamos una autoridad pero en principio no había como un no había un poder delegado digamos o un poder formal delegado en esas personas entonces en ese sentido sí tiene un origen muy parecido en relación con por ejemplo con el caso de los rastreadores para mencionar la otra figura que podría funcionar como detective también si pensamos en el caso de Calíbar también funciona como una especie de suplemento de la policía la policía recurría a Calíbar porque tenía un saber que ellos no tenían que era conocer el lugar y poder rastrear y llegar hasta quien cometió el crimen o sea que aparece también una figura de autoridad que tiene que ver con algo con algo propio de la persona que se lo gana digamos por saber algo que los otros no saben o por poder hacer algo que los otros no pueden un poco iba también por ahí me parece que también en el detective del negro puede haber fundamentalmente un modo de autoridad muy personalista y la idiosincrasia como un elemento fundador de esa figura de la autoridad y bueno los comisarios que vos mencionabas también el modo ejercicio de la ley tiene que ver con esa construcción de personaje muy particular sí además que tienen la particularidad que tendría por ejemplo con otras características pero pensando que el detective privado surge porque justamente no tiene uniforme entonces puede entrar a la casa sin que el otro se sienta interpelado o inspeccionado o lo que sea un poco con los comisarios rurales pasa eso por el lado de que es más amigo de la gente antes que comisario entonces por eso es que hay un grado de acceso a últimas instancias digamos a quien cometió el crimen etcétera de manera mucho más directa ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Yo me quedo pensando Gerardo que vos bueno estabas diciendo que por un lado estaban los comisarios y bueno como con el poder de la policía y por otro lado estaba el poder de la justicia y bueno como que primero parecía que iba a haber una distinción pero después resulta que los dos proceden prácticamente igual ¿no? al final yo lo que estaba pensando por ahí vos es más de esto seguro que al final finalmente los dos se imponen como una yo estaba pensando en allá la gauna ¿no? que los dos se imponen una como resolución al final una especie como de paternalista que siempre ponen la ley ellos mismos tampoco es que responden instancieros pero tampoco a la justicia porque el juez si bien es muy recto en todo este cuento Manuel termina después haciendo algo que es como algo que le parece a él que es lo mejor para hacer ¿en los otros cuentos rurales también se da eso? ¿vos viste o no? Sí lo que mencionabas con respecto a quién a quién terminan respondiendo creo que es bastante compleja la situación del personaje porque en muchos casos aunque la designación haya sido por parte de un estanciero por ejemplo no necesariamente responden directamente a esa persona después como que se da una dinámica del personaje dentro del pueblo que hace que por momentos sea el representante del Estado o de algún poder mayor ante los ciudadanos pero muchas veces también funciona como el representante de los ciudadanos ante una instancia mayor ante el Estado me viene a la mente ahora el caso de uno de los cuentos de Ayala Gauna donde Frutos Gómez el comisario tiene que investigar un caso de robo en una instancia de unos ingleses y entonces aparece el tipo descubre que en realidad el robo no lo habían cometido alguien de afuera sino que había sido la no me acuerdo si la esposa del dueño de la estancia y porque era un caso de una patología de la cleptomanía entonces le piden por favor que no saque a la luz esto porque bueno era una vergüenza y justo había pasado antes que se había comentado de hecho el cuento comienza con ese caso que la escuela del pueblo no tenía comida para darle a los chicos en el almuerzo entonces el tipo negocia que la estancia le dé carne durante un año a la escuela a cambio de no decir que la esposa del estanciero había sido la culpable entonces hay como una negociación de él como figura legal intermediaria entre la gente del pueblo y los dueños de la estancia entonces como todo el tiempo está funcionando esa especie de bisagra que es el personaje del policía en esos cuentos ¿Alguna otra pregunta? Bueno gracias gracias aplausos aplausos aplausos